Me imagino que muchos ya han visto este video. Para los grupos de poder, libertad y democracia es que los millonarios... Una verdadera obra de arte promoviendo el odio y la lucha de clases. Libertad y democracia es que cuando un niño de Villa El Salvador entra a su escuela tenga la misma educación de calidad que la de un niño de Miraflores. Yo crecí en Villa El Salvador y no me parece que estés promoviendo el odio a los niños de Miraflores. Tuvido 200 años de oportunidades para achicar las brechas entre nosotras. Por favor. Para achicar las brechas entre nosotras. Esas lágrimas son más falsas que la dulzura de Verónica Mendoza. Soy una muchacha con sueños. Yo también tengo sueños y soy una madre de 26 años. Me llamo Rosangela Barbarán, mi DNI es 76030152. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Fujimori nunca más! Me gustaría debatir contigo ese punto, pero en vivo y en directo, para saber si puedes argumentar tu guión en persona. Este es solo el inicio de una gran campaña de odio contra Keiko. El comunismo quiere dividir al país en dos. No caigamos en su juego y digamos de una manera muy firme. Yo al odio le digo no. Bueno, a ver, este mensaje me parece central y antes de darle la bienvenida, por supuesto, al almirante Jorge Montoya, virtual congresista de Renovación Popular, y a la señora Rosangela Barbarán, que también es virtual congresista de Fuerza Popular, quiero decir solo un minuto una cosa. Yo he estado pensando mucho, después de ver el video de Rosangela, en quién sería la persona, el peruano, que debería de odiar más y con furia y con rabia al gobierno de Alberto Fujimori. Yo tengo una conclusión, no sé si la compartirán. Yo creo que debería de ser Baruch Hipcher. Baruch Hipcher tenía un canal, Frecuencia Latina, se lo quitaron, le quitaron la nacionalidad, lo mandaron a un exilio obligado, recuperó muchos años, perdió mucho tiempo, perdón, demoró mucho tiempo en recuperar su canal, en recuperar su nacionalidad. Otro hombre se hubiera alargado el Perú para siempre, se hubiera cerrado su fábrica, hubiera dejado de dar trabajo a miles de peruanos y, adiós, pampa mía, mundo cruel. Pero Baruch eligió ser peruano, recuperar su canal y enfrentarse a Fujimori y a Montesinos. Y él podría hacer un spot gritando su odio. Y lo han visto a Baruch vociferando, yo no lo he visto y quiero entrevistarlo. Espero algún día cuadrar con su agenda. Pero esto me parece bien importante porque siento que, yo no sé si usted compartirá la misma opinión, almirante, pero hace rato que me he cansado de esta división, de este cortar al Perú, de que tú no has vivido lo que yo he vivido. Cada uno es la persona de usted, de Rosángela y la mía, tiene diversas circunstancias, ¿correcto? A usted lo acusan de haberse firmado la sujeción a Montesinos. A usted lo acusan ahora de ser un fascista porque va a promover la ley para que partidos comunistas no participen en las elecciones porque ellos no creen en la democracia. Y entonces quiero partir con esta pregunta. ¿Cómo vamos a ser los peruanos que estamos tan divididos para centrar, para pensar y para reflexionar bien qué le conviene y qué es lo mejor para el Perú? Yo comparto su inquietud de la unión, o sea, nos hemos dividido en los últimos años. Lamentablemente la lucha contra el terrorismo que la ganamos militarmente la perdimos ideológicamente. Y vino una especie de venganza hacia Fujimori que había eliminado los partidos políticos y crearon este odio. Este odio es creado, no es un odio natural. Es un odio creado mediante técnicas psicológicas para poder penetrar en el cerebro de la población, de alguna parte de la población y crear este monstruo que genera división. O sea, eso no lo debemos aceptar, debemos unirnos, tener un fin común. El fin común es sacar al país de donde se encuentra y llevarlo al éxito. Pero permanentemente la izquierda está con ese tema. Luego, cada uno tenía una experiencia diferente definitivamente, no todos hemos vivido igual. Las Fuerzas Armadas tuvieron una experiencia más fuerte que algunos que pasaron de espectadores, otros se fueron del país y regresaron después de que terminó. O sea, tenemos una mezcla de cosas, pero al final, ¿qué nos une? Que somos peruanos, que queremos este país, si no, no estaríamos acá. Y que queremos evitar de que se vuelva a repetir lo que ya vivimos. Y eso que ya vivimos fue el comunismo, una forma de tomar el poder por violencia. Ahora hay una forma de tomar el poder por la vía legal, entre comillas. Eso es lo que tenemos que tener presente y claro. Y unirnos todos para poder sacar adelante el país y olvidarnos de estas cosas. Ha mencionado que me acusan de firmar el acta de sujeción. No ha existido tal acta de sujeción. Yo he firmado un acta de asistencia, una lista de asistencia. De tantas reuniones que asistimos como se asisten normalmente, ese término fue creado también por los que querían hundir al gobierno de Fujimori y nos involucraron en la Fuerza Armada que no teníamos nada que ver en el tema. Y ahí se generó después la Comisión de la Verdad y los juicios que seguimos arrastrando hasta la fecha. Tenemos más de mil personas en proceso de investigación o judicial por problemas que se desgeneraron en la década del 80. Y eso nadie se preocupa. Son militares, gente que ha sido militar, ahora son civiles. Y están afrontando esos procesos. Entonces, ese tipo de cosas, después lo del fascismo. O sea, nadie puede presentar un proyecto de ley. Esas personas son ignorantes realmente. No saben qué significa estar en el Congreso, qué significa presentar un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso. No impuesto, debatido democráticamente. Porque un proyecto para empezar tiene que ser discutido. Tiene que ser discutido. Rosa Ángela, has hecho este spot y has dicho con claridad que no quieres un discurso de odio. Has dado tu DNI, has llamado a la muchacha que entre lágrimas ha dicho Fujimori nunca más y que además ha contado y ha espetado, ¿no es cierto?, que un niño de vida de El Salvador tiene todos los derechos que un niño de Miraflores. Y eso es correcto. Pero has contado tu historia. ¿Por qué no le crees a esta muchacha? ¿Por qué ha sido tan dura con Verónica Mendoza? Mira, Miraflores, en realidad no es que no le crea en el discurso, suena muy bien. Pero esta política que ellos utilizan o estas formas, siempre tan a la victimización, al exacerbar a la gente y ponerlos en contra de otra persona, yo creo que la izquierda radical sabe perfectamente que con su ideología no van a poder lograr nada y siempre utilizan una máscara, ¿no? Ahora es la parte audiovisual, en su momento era levantar a la gente y sacarlas a las calles y la verdad es que en su momento yo también tenía miedo porque esas personas son muy vengativas. A mí siempre se me ha criticado, se me ha dicho, se me ha tratado de poner una serie de mentiras, como cuando se dijo de que yo había pintado, por ejemplo, la ocio y el martillo en la oportunidad, que yo fui como voluntaria y como muchos otros jóvenes a poner un alto. La protesta es legítima y la gente tiene todo el derecho a levantar su voz, pero lo que no tiene derecho la izquierda radical es a meterse dentro de una propuesta pacífica para exacerbar a la gente y luego generar este tipo de situaciones. Yo mirándote a los ojos te digo, jamás en mi vida me atrevería a pintar una cosa como esa porque mi padre es militar y muchos de sus colegas fallecieron a manos de los malditos terroristas. Entonces, lo que la izquierda hizo es, muy bien organizada, generar este fake news, fake news para que la gente lo repita. Bueno, y te han insultado y te han dicho de todo. Sí, bueno, eso es lo de menos porque generalmente ahora te digo que poco o nada me importa, pero ya es momento de hacerle frente también. O sea, en juego está el futuro de mi hija, el futuro de los hijos de todos los peruanos, está nuestro país. Y yo creo que si realmente queremos hacer una política sana es construir un país para todos, no dividirlo. Es momento de que si nos estamos quejando de que en los últimos años los gobiernos han hecho una especie de favoritismo con un cierto sector, bueno, es momento de construir un país para todos y eso es lo que queremos hacer. ¿Y qué van a hacer, Almirante Montoya? Por ejemplo, renovación popular, porque Verónica Mendoza ya firmó un pacto con Keiko. López Alíaga ha dicho que su caravana de la esperanza no la hace por Keiko, que la hace por el Perú. ¿Pero qué van a hacer los partidos que no piensan como Pedro Castillo? Unirnos. ¿Se van a unir? Tenemos que unirnos. Nosotros estamos apoyando a Keiko. Podemos decir que estamos apoyando a la democracia y la libertad, pero vamos a votar por Keiko. Esa es la referencia. No debemos tener temor de decirlo, porque hay mucho temor por el antivoto, el voto negativo. Más bien hay que cambiar la mentalidad de esa gente y que piense de otra manera. ¿Pero qué le dice usted a la gente que reflexiona en voz alta de la izquierda y que dicen, qué horror, cómo pueden votar después de todo el daño que ha hecho el fujimotecinismo? Pero si no ha gobernado Keiko nunca, recién estaría gobernando. ¿De qué la pueden acusar? De lo de su padre. Los hijos no tienen por qué heredarlo de su padre, ese tipo de cosas. Uno deberá heredar los genes, pero más allá de eso no. Entonces, las acusaciones que hay no tienen fundamento. Son frases escritas para atacar, diseñadas por la izquierda, normalmente radical. Y no tienen un sustento, un fundamento, uno lo pone cara a cara a la persona y no tiene que contestarle, porque no sabe qué cosa ha hecho. ¿Qué piensas, Rosángela, de estas expresiones? Que no se le puede perdonar al fujimorismo todo lo que hizo. El fujimorismo no gobierna hace cuánto tiempo? 30 años aproximadamente, bueno, 30 años. ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo? Todas las posiciones que decían no al fujimorismo, no a Keiko, ¿qué han hecho por el país? Nosotros tenemos que saber que la Constitución del 93 sí nos permitió generar riquezas, prosperidad, pero lamentablemente los gobiernos ineficientes y corruptos, como lo hemos visto en su momento, no han permitido el desarrollo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros como Fuerza Popular? Que se siga generando riqueza, pero esta vez Keiko ha dicho, por ejemplo, para el cano minero, el 40% va a ir directamente a la población. Esa es una forma de redistribuir correctamente y que vaya a la gente. Así se hace política. No se hace política pensando en lo que se hizo mal. Yo soy fujimorista y yo creo perfectamente que lo que se hizo mal en el gobierno de los 90 no lo tenemos por qué volver a repetir. Y lo que se hizo bien es tomarlo y hacerlo mucho mejor. Yo creo que si me detengo a pensar o a evaluar lo que se hizo en todos los gobiernos, vamos a encontrar de todo. Pero yo acepté asumir pasivos y activos. Pero a mí como joven sí me corresponde que aquello que se hizo bien lo voy a hacer muchísimo mejor. Tengo que terminar la entrevista. Almirante Montoya, en una sola frase, ¿por qué le asusta tanto el comunismo? Me gustaría que nos explique didácticamente, pero rápido, por favor. Sí, puedo interrumpir y dar una cosa diferente de lo que estamos hablando, que no quiero olvidarme de que también es grave. La región de Amazonas está en una emergencia sanitaria increíble. Hay 500 personas en su cama, no tienen hospital, están en sus casas, no hay intensivistas, no hay oxígeno. El gobierno debe tomar acción inmediata. No lo ha hecho hasta la fecha. Ahora, ¿por qué le temo tanto al comunismo? No es que le tema al comunismo. El comunismo es romper el sistema de vida que tenemos por el cual hemos luchado y hemos peleado para tenerlo y darles libertad a nuestros hijos para que escojan lo que quieran ser. En el comunismo no hay posibilidad de elección de nada. Simplemente es un Estado totalitario que absorbe el poder y sojuzga a toda la población. Exemplo, Venezuela. Ese es un país que está destrozado totalmente y el comunismo se ha enquistado y están generando los problemas en Colombia y nos pueden generar problemas acá. Ese es el comunismo. Violencia, odio de clases y no sirve para nada. Y además que siempre buscan perpetuarse en el poder. ¿Por qué no al comunismo? Mire, es sencillo. Yo creo que nos han presentado que ellos odian la democracia. El único momento en el que ellos confían en la democracia es intentar tener un partido fachada para postular, exacerbar a la población, que los elijan y finalmente se zurran en la democracia y ellos hacen lo que les da la gana. Ellos lo que intentan aquí es, vamos a destruir la riqueza de todos para generar nuestra propia riqueza y lo vemos en los hijos del señor Chávez, vemos cómo viven los nietos. Los nietos de Fidel Castro, por Dios. Qué buena vida tienen ellos. Tanto que hablan de que la pobreza pueda disminuirse, que las brechas sociales se disminuyan. No tienen un plan para disminuir la brecha social. Entonces lo que nosotros tenemos es un plan y vamos a enfrentarlos con propuestas. Bueno, muchas gracias a ambos. Espero que puedan volver al programa y bienvenidos siempre. Gracias, almirante. Gracias, Rosángela. Bueno, ahora es tiempo del ministro de Salud, del primer ministro, del hombre que ha decidido toda la política, no es cierto, de vacunación en nuestro país. Señor Beto Ortiz, yo espero que ahora que usted es una autoridad, algún día venga a mi programa a darme su plan de gobierno. Es tiempo de Beto a Saber con Beto Ortiz. Gracias. Gracias.